La ceguera tiene dos definiciones. La primera definición es que es la pérdida completa de la visión, pero también existe la ceguera legal que es una pérdida parcial de la visión, más o menos cuando uno llega a tener menos del 10% de la visión normal. Las causas principales de la ceguera son la catarata, el glaucoma, la retinopatía de la prematuridad y algunas enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus. Además en los niños es importante la retinopatía de la prematuridad y los errores refractivos. Los síntomas de la ceguera va a depender de la causa en realidad que está produciendo la ceguera, pero en general podemos decir que lo más importante es la disminución de la visión. La persona va a sentir una disminución de la visión, que puede ser esta progresiva, puede ser brusca. Otra forma de manifestarse viene a ser los cambios en la coloración del ojo, por ejemplo un nublamiento de la córnea o puede ser la aparición de una pupila blanca. El tratamiento de la ceguera igualmente va a depender de la causa. Por ejemplo en la catarata el tratamiento es cirugía, el tratamiento es quirúrgico. Si se trata de glaucoma ahí puede ser un tratamiento con gotas, que es el tratamiento médico, pero también algunas personas pueden necesitar cirugía. En el caso de las enfermedades sistémicas como la retinopatía diabética es fundamental el control de la enfermedad. En el caso de los errores refractivos no corregidos, el tratamiento viene a ser la indicación de lente para corregir ese trastorno. Podemos tomar en cuenta algunas indicaciones clave para la prevención de la ceguera. La primera viene a ser mantener una dieta equilibrada, una dieta balanceada. La de utilizar lentes de sol, evitar la exposición a la radiación ultravioleta que va a generar algún problema en la visión. Acudir a los controles oftalmológicos preventivos. Es decir, no hay que esperar a sentir algo en los ojos para acudir a una evaluación oftalmológica. En el caso de la retinopatía de la prematuridad se puede prevenir, diríamos, evitando los embarazos prematuros. Es recomendable a todas las gestantes acudir siempre a sus controles.